¿Dónde es monta? 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 ¡Vamos en! ¡Gracias! 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 ¿Como se ha venido? ¿Cuál es elTeX? Se oye un video, va. Se lo tiene que entrar ahora. ¿Qué es lo que me está mal? ¿Tiene que yo ya? ¿Quién que habla? Ah, muy llano. ¿Vamos a ver muy llano? ¿De dónde? ¿De dónde usted ya no es muy llano? ¿Cuándo? ¿Y de dónde tú eres, cuándo? ¿De dónde? ¿De dónde? ¡De dónde? ¿De dónde? ¿Yeah? ¡Suscríbete al canal! ¡Iche! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!